Gente, en este vídeo vamos a ver cómo en este caso un jugador del Madrid se ha posicionado en contra de la candidatura de Messi al Balón de Oro 2021. Veremos también la que se ha liado entre el Barça y el PSG por Ronaldinho. Y lo último, ¿qué ha dicho el Kun Agüero sobre la salida de Messi del Barcelona? ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Luka Modric de cara a este próximo Balón de Oro. En el Real Madrid tienen claro quién debe ser el ganador del Balón de Oro, mientras que el debate habitual se encuentra entre Jorginho y Leo Messi. En la capital creen que debe ser para Benzema. El último en sumarse a la campaña ha sido Luka Modric, el centrocampista croata del Real Madrid y ganador de un Balón de Oro. En 2018 pidió el galardón de 2021 para su compañero Karim Benzema por cómo ha jugado este año y por su trayectoria. El centrocampista asegura que hay varios candidatos que pueden ganar el Balón de Oro este año. Para mí seguro que Karim es uno de ellos y espero que lo pueda ganar porque lo merece, por cómo ha jugado este año y por su trayectoria. Así defendió su postura en rueda de prensa la previa del partido ante el Shakhtar Donetsk en el Estadio Olímpico de Kiev. Modric resaltó los logros de Benzema para ser el ganador del premio, lo dijo así, por su juego de los últimos años, siempre estando en el nivel top. Y porque por fin ha ganado un título con Francia, que también es importante cuando votan para ganar este premio. Karim es seguro uno de los candidatos y ojalá lo gane porque lo merece, concluyó el jugador croata del Real Madrid. Pese a que ha ganado la Nations League con Francia, Benzema no ha levantado ningún título con su club, como si lo han hecho Messi y Jorginho. Además, los números del francés, aunque son buenos, no se acercan a los del argentino Messi, que marcó 38 goles y repartió 14 asistencias por 30 goles y 9 asistencias de Karim Benzema. Por tanto, nuevo personaje en el fútbol europeo que se posiciona en contra de la candidatura de Leo Messi. Al Balón de Oro nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a ver la que se ha liado con Ronaldinho de por medio entre el PSG y el FC Barcelona. Ronaldinho fue invitado por el PSG para presenciar el PSG Leipzig de Champions League en el Parque de los Príncipes. Todo ello sería normal, explico Sport, de no ser porque Ronaldinho es embajador del FC Barcelona. Y la relación entre la entidad española y la francesa no pasa por su mejor momento. Comenzó todo con el intento de fichaje de Berratti por parte del Barcelona. El PSG reaccionó y fichó a Neymar con la cláusula de rescisión, a lo que años después se añadió la incorporación de Leo Messi. Es una alegría haber jugado en estos dos clubes y ahora ver a mi amigo vistiendo esta camiseta viene en muchos momentos de alegría. Ahora puso Ronaldinho cuando se hizo oficial el fichaje de Messi en el Barça. Indico Sport no ha sentado bien que Ronaldinho, el cual es embajador del club, haya sido invitado por el PSG. Y es que aquí podéis ver el anuncio del PSG anunciando la invitación de Ronaldinho al partido de Champions League. Vamos a hablar ahora de uno de los amigos más cercanos de Leo Messi del Kun Agüero. Y es que entre otros temas también ha hablado de su amigo Messi antes del partido de Champions League. El Kun Agüero compareció en rueda de prensa en la previa del enfrentamiento ante el Dinamo de Kiev. Un encuentro crucial para los intereses del Barcelona en la máxima competición europea. El argentino debutó ante el Valencia de forma oficial y fue lo primero que comentó ante los medios. Muy contento por poder tener algunos minutos. Lo más importante es que me sentí bien. Fue una linda noche, sobre todo porque se ganó. El Camp Nou impone mucho. Ahora que estoy de este lado lo disfruto. Lo único que pensé es en ganar. Estoy muy agradecido por el recibimiento y el cariño. Ahora tengo que devolverlo en la cancha. Agüero añadió sobre su primer partido como azugrana. El delantero es consciente de la importancia del encuentro en Liga de Campeones. Y así lo dejó claro. Tenemos que ganar sí o sí. Si no vencemos estamos casi fuera. Estamos con confianza. El domingo fue muy perfecto para estar bien el miércoles. La gente nos va a ayudar a sumar los tres puntos. Agüero mostró tener mucha paciencia sobre su papel en el Barça. Especialmente de cara a portería y dijo el gol llegará solo. Lo importante siempre es ganar. Explicó a la vez que también dejó claro que no le obsesiona la titularidad. Es decisión del técnico. Hay buenos jugadores y hay que respetarlos. El puesto se gana estando bien físicamente y haciendo buenas cosas en los partidos. Nunca me puse cifras de goles. Me acostumbré a ser segundo delantero. El objetivo es estar bien toda la temporada. Marcar goles si puedo y ganar algún título. Añadió sobre su rol. El Kun también opinó como hemos dicho sobre la marcha de Leo Messi. Íntimo amigo suyo que todavía vestía de azulgrana. Cuando llegó al Camp Nou. Ya es pasado. A todos nos cayó de sorpresa pero prefiero pensar de aquí en adelante. Él está disfrutando. Solo quiero que lo haga como siempre. En relación con la salida del Asta argentino. El atacante también fue cuestionado por la elección de su dorsal como culé. El 19 ya lo usé antes. Cuando llegué el 10 era de Messi. Piqué y otra gente del club me dijeron que cogiera el 10. Pero yo ya había pedido el otro. Ese dorsal le queda muy bien a Ansu Fati. Tenemos que agradecer que lo tenemos de nuestro lado. Así lo añadió el delantero. Que pasó a hablar de la joven promesa del Barça. Y dijo hay que ayudarle a que siga creciendo. Es uno de esos talentos que no salen a menudo. Tenemos que aprovecharlo. Por último Agüero. También evitó emitir una opinión sobre la posibilidad de un mundial cada dos años. Idea que ronda por el mundo del fútbol desde hace varias semanas. Son cosas políticas. Creo que hay otros beneficios. Y no me gustaría meterme en ese tema. Y ya para acabar vamos a hablar de los mejores posts de Messi como Community Manager en sus redes sociales. El futbolista argentino es el mejor dentro de la cancha. Pero fuera de ella también ha dejado varias joyas en sus redes. Messi cuenta con muchas facetas. Y al parecer en todas quiere sobresalir. Como jugador es el mejor del mundo. Mientras que como esposo, padre, hijo y compañero es un ejemplo a seguir. Y luego viene su versión como Community Manager de sus propias redes sociales. Donde en más de una ocasión nos ha regalado una joya de publicación. Desde que creó su cuenta en Instagram en el año 2013. La pulga se hizo cargo personalmente de todo lo que subía. Algunos posts eran los más random del mundo. Y otros mostraban un poco la intimidad del futbolista. Después se rumoreó que formó un equipo de comunicación que profesionalizó más el perfil. Ahora parece que el astro argentino decidió retomar su faceta como CM. Con posteos dignos del mejor jugador del planeta. Por esta razón vamos a enseñarte sus mejores publicaciones. Aquí te mostramos una de las últimas que hizo cuando estaba convocado con Argentina. Por otro lado tenemos esta donde muestra un juguete. En esta posando junto al Kun Agüero. En esta otra bailando con su esposa. Aquí junto a Neymar y Luis Suárez. Aquí lo vemos en una habitación de hotel junto con el Kun Agüero durmiendo. Por otro lado aquí vemos como aparece junto al resto del equipo nacional de Argentina. Aquí lo vemos en su despedida del FC Barcelona en su presentación. Como jugador del PSG y aquí con la última Copa América conquistada con Argentina. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal. Para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante. Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!